Uno de los bestsellers en Londres. El establecimiento de Down High Park ofrece wiki gratuita en todas las instalaciones y se encuentra en Londres. A pocos pasos de High Park, y a 1,3 kilómetros del Royal Albert Hall, todos los alojamientos incluyen televisión de pantalla plana, zona de estar, zona de cocina con microondas, nevera, fogones y hervidor de agua, toallas, baño privado con ducho, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Algunos baños son privados, y otros se encuentran fuera de la habitación. El establecimiento de Down High Park está a 1,3 kilómetros del mercado de Porto Bayer Road, y los grandes almacenes a Robsqueda dan a 2,1 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el de London City, ubicado a 16 kilómetros del de Down High Park. Westminster Borough es una opción genial para los viajeros interesados en las compras, los parques y pasear por la ciudad. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el vídeo para ver los detalles.